Argentina 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 Al ocaso, Argentina, Argentina, siempre estuviste con parejos Al sentirte muy distinta de los sudacas de lejos Música Argentina, Argentina, nostalgia, tango, escolazo Hace un siglo que se vive con el curro y el mangazo Argentina, Argentina, te ligaste un baquetazo Cuando se cortó el chorro se vino el caserolazo Argentina, Argentina, le rejaste saltar abajo Viviste siempre en la farra y ahora te vas puesto abajo Argentina, Argentina, porque diste el mal paso Me voy a poner cabrero y borrar un cachetazo Argentina, Argentina, porque diste el mal paso Me voy a poner cabrero y borrar un cachetazo Música Oh Argentina What have you done to me? You're halfway around the world And that's too far for me No matter where I roam Your memory counts And takes me home Música 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 Música